Los Juegos Olímpicos de Río 2016 llegaron a su fin este 21 de agosto y Guatemala vio culminada su participación en maratón con la entrega y gallardía de Carlos Trujillo y José Amado García, lugares 67 y 118 respectivamente. Desde el centro de prensa de estos Juegos Olímpicos les compartimos a ustedes un material que hemos elaborado donde se muestran los momentos más emotivos de los 21 atletas que conformaron esta delegación, la delegación número 14 que ha participado en Juegos Olímpicos representando a nuestro país. Termina la máxima fiesta deportiva en Río, ciudad pionera en la celebración de unos Juegos Olímpicos en Sudamérica y sin duda se escribieron varias páginas de historias que perdurarán a través del tiempo. Para Guatemala no es la excepción, 21 atletas escribieron su nombre en la historia del más alto rendimiento de nuestro país y sabemos que esta experiencia será imborrable en sus memorias como lo será en los corazones de millones de guatemaltecos que nos emocionamos y desde el fondo de nuestro corazón apoyamos a cada héroe que representó dignamente a nuestra amada Guatemala. Nuestros atletas lucharon, celebraron, lloraron, pero sobre todo unieron a nuestro país y reconfirmaron que el deporte es una herramienta de paz. Hoy, Comité Olímpico Guatemalteco despide Río 2016, pero atesora el sinfín de emociones que quedaron grabadas en nuestra mente y para revivirlas compartimos con toda Guatemala el álbum de nuestra familia en el deporte en esta última aventura. Y desde ya, damos la bienvenida al Ciclo Olímpico Tokio 2020. Comité Olímpico 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 Gracias por ver el video.